¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! El mercado de fichajes del Barça va a ser otro año más, pues una montaña rusa, miles de nombres. El otro día comentábamos Luis Díaz y vamos a ver cómo Rafinha ha respondido a esta noticia que está furulando por las redes. Si es que muchos me comentabais en el pasado vídeo, no vendas humo, no hablas tal, habrá que hablar de las noticias. Y en el mismo vídeo yo comentaba que es una operación para mí prácticamente inviable. Incluso comparábamos Rafinha, Luis Díaz, pero es un interés que existe. Vender humo sería decir que el Barça va a por Rafael Leao cuando no ha salido ni se ha hablado en absolutamente ningún momento. Al final, esta es la gracia del mercado de fichajes. Me gusta comentar con ustedes a ver qué pensáis también, os leo en caja de comentarios. Y me sorprendí porque muchos de ustedes defendíais a Rafinha. Y vamos a ver cómo Rafinha mismo se ha defendido en redes con un like que ha dejado en una publicación que os puedo asegurar que es de todo menos casualidad. Y ha dicho, ojo que aquí estoy yo. Cuidado con lo que se habla porque yo creo que he hecho bastantes méritos como para que me tengan en cuenta para la próxima temporada. Desde luego, una cosa está clara, Cubarsí no jugará la Eurocopa. Finalmente se ha caído de la lista de la fuente. Los madridistas pues lo han logrado, así de claro. Han logrado que vaya Nacho y no Cubarsí. Contentos que están y más contento que estoy yo, como estáis viendo en este tuit. Cubarsí finalmente podrá descansar. Yo no quiero que le hagan un destrozo como le hicieron a Petri hace un par de años y jugará los Juegos Olímpicos. Pero a mí me da igual. Yo sé perfectamente lo que es Cubarsí, lo que vale Cubarsí, lo que podría aportar en salida de balón a España. Y por mí, contra menos minutos juegue de momento y más fresco llegue para el Barça la próxima temporada, mejor que mejor. Ellos se lo pierden y ya está. Habrá que apoyar. No nos convirtamos en el madridismo, por Dios. Y es que, hablando de ausencias que a mí me han llamado la atención, quiero que me dejéis en caja de comentarios, viendo todas las listas, qué ausencia, de qué selección, ahora que estamos a nada de arrancar la Eurocopa, os ha llamado a ustedes la atención. A mí, entre las que más, Matt Hummels, Leon Goretzka y Jack Grealish. La verdad es que son nombres que me sorprenden que no vayan a contar para sus seleccionadores. También podríamos hablar de Jadon Sancho, de Marcus Rashford, esta última ojito. Y dejadme saber en caja de comentarios, porque vamos a ver el like que ha dado Rafinha en redes. Rafinha quiere hacerse sentir, Rafinha quiere decir, oye, estoy aquí. Y aquí dice, pues esta publicación, mi opinión es que no debemos vender a Rafinha para comprar a Luis Díaz. Tenemos que dejar a la niña mal. Es el único extremo derecho puro. Y aquí veis, pues esta comparación aquí de minutos, goles, asistencias. Y Rafinha, como estáis viendo, junto a otras 7.087 personas, pues han dado su like. Y al final, esto no es casualidad. Un futbolista, en los días en los que estamos hoy, sabe la repercusión, sabe que esto se va a hacer eco a las redes. Sabe que va a terminar saliendo a la luz. Y es una manera, en cierto modo de Rafinha, de reivindicarse que lo hará o lo intentará en la Copa América. No tengo ningún tipo de duda, pero de decir, oye, estoy al tanto del interés, del runrun que está sonando, de que Luis Díaz es el favorito de Deco, etcétera, etcétera. Y aquí estoy yo con los números. Me presento, esta es mi carta de presentación tras la última temporada. Esto lo comentábamos en el último vídeo. Yo, personalmente, para vender a Rafinha, tener que poner más pasta por Luis Díaz. Que, oye, ojo, si el Barça estuviera económicamente saneado, me fliparía Luis Díaz. Es un futbolista distinto a Rafinha, con un desborde, con una capacidad para desbordar, para hacer daño, entrar hacia adentro. Que todos lo habrán visto con el Liverpool, es una realidad. Pero, actualmente, siendo realistas, la situación que tiene el Barça es inviable. Yo no vendo a Rafinha para encima tener que poner más pasta, porque hay otras posiciones más importantes. Otras posiciones donde el nombre que cada vez suena más es Mikel Merino. Y, al parecer, encajaría perfectamente en ese doble pivote por el que apostaría Hansi Flick. Y cada vez suena más una operación en torno a los 25 o 30 millones. Habrá que ver si esto es cierto. La Real Sociedad, al final, pues, no lo sé. Pero, de no pasarse esa cantidad de 25 millones, pues, oye, mira, todavía. Pero, todo lo que sea por encima de 30 millones, es que me parecería totalmente descabellado. Porque, por esa cantidad, apuesta por un canterano, tira con lo que tenemos y ya apostaremos, ya ficharemos a un medio centro cuando haya pasta. Y es que, hablando de ese medio centro, vuelve a salir otro verano más, otro verano más. Y es que, lo sabíamos, el nombre de Frenkie de Jo. Recibiendo palos de verdaderas leyendas de Holanda. Ruth Gullit, Schneider, que no aparece, que no está dando el rendimiento esperado, que cobra muchísimo. En fin, lo que ya todos sabemos. Ahora, esto lo están haciendo, yo personalmente creo, para calentarle de cara a la próxima Eurocopa. Una Eurocopa que mucha gente se ha molestado porque está dispuesto a arriesgar a costa de lesionarse repitiendo un Untiti 2.0. Que yo creo que lo de Untiti era muchísimo más grave. Pero es cierto que Frenkie de Jo en esta temporada se ha perdido muchísimos partidos. Frenkie de Jo cobra una verdadera salvajada. Y dicen, según indican los medios de comunicación, que Flick estaría dispuesto a vender al neerlandés en caso de que haya necesidad. Pero es que la cosa es que no es que se vaya a vender. No es que Flick esté dispuesto. Es que aquí, en todo este asunto, la realidad es que Frenkie de Jo, y ya lo dijo en la última entrevista, no va a marcharse del Barça. El Barça cobra un verdadero dineral, está feliz con su familia, sabe que finalmente acabará jugando en el Barça. Es impensable que el Barça, con las necesidades que tiene, con el estilo que tiene Hansi Flick, de estar en condiciones óptimas, Frenkie de Jo no vaya a jugar. Frenkie de Jo es un futbolista deseado en el mundo entero. Su gran pega, su grandísima pega, es que no da el rendimiento esperado. Muchos partidos le vemos y decimos, Dios mío, qué bueno es. Porque cuando el neerlandés aparece, cuando juega en esa posición que tan bien le sienta a él, pues es un futbolista diferencial. Pero en el Barça no terminamos de ver esa figura diferencial como pudimos verla en el Ajax. Sabemos el potencial que tiene, y os puedo asegurar que los madridistas mismos, ahora con la salida de Toni Kroos, matarían por tener un Frenkie de Jo en su equipo. O sea, es que no tengo ni la menor duda. El Bayern Múnich les encantaría tener a Frenkie de Jo, y los grandes equipos del mundo entero les encantaría contar con los servicios de Frenkie de Jo. Y de Jo, si Flick habla realmente con él, si se le acompaña correctamente y se le encaja la posición donde tiene que jugar, y se le pide esa regularidad, Frenkie de Jo puede ser un jugador, una pieza clave para el Barça. El primer día que Hansi Flick llegaba al Barça, que lo presentaban y demás, vimos cómo charlaba con Frenkie de Jo, este tendido sobre la camilla. Y ahora me venden, que Frenkie de Jo, Hansi Flick, estaría dispuesto a venderlo. Es la misma campaña de todos los años. Y van a presionar, porque es una venta muy dolorosa y tal vez necesaria para el Barça. Pero yo creo que es un futbolista que no va a salir. Si no salió la temporada pasada, no salió hace dos temporadas, no va a salir ahora. No va a salir del Barça. Es una campaña que lo único que va a hacer es daño al Barça dentro del vestuario. Y es un futbolista que terminará cabreándose, como lo ha hecho otros veranos, y no va a salir. Es la realidad. Tiene un salario que nadie en su sano juicio pagaría. Y esto es fruto de una mala gestión que ahora nos toca comernos con patatas. Pero lo mínimo es que ya que nos lo vamos a comer con patatas, espero que Hansi Flick y que los que estén con Hansi Flick consigan dar con la tecla para sacar el máximo jugo a un futbolista que estamos pagando un sobreprecio absolutamente. O sea, eso no te lo puede discutir nada, pero que por lo menos le saquemos rendimiento. Y esto, junto a un Gabi, junto a un Fermín, junto a la niña mal, junto a Luis Díaz, si es que llega, Nico Williams, que es el que más me motiva a mí, la plantilla que tiene el Barça, tenemos equipo, tenemos equipo. Así que veremos a ver qué sucede. Dejadme saber en caja de comentarios qué pensáis ustedes. Y lo que realmente me preocupa también, eso sí que me preocuparía, sería que el Real Madrid finalmente alcanzara un acuerdo con Alfonso Davies. Fabrizio Romano ha dicho que finalmente vuelven a estar ahí, que está ese interés. Veremos a ver qué pasa finalmente. Dejadme saber en caja de comentarios. Y desde luego, no os olvidéis de dejar un buen like si que pensáis que Gabi es un fichajazo para la próxima temporada porque luchamos muchísimo de menos esta. Compartid el vídeo porque ayuda un montón y ya si os suscribís sería brutal. Hasta la próxima.